Jalisco acumuló 151 fallecimientos por COVID-19 y 1.802 contagios al notificar 42 casos y 8 decesos la víspera, los cuales han sido registrados en la Plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Entre el personal de la salud continúan en aumento los casos positivos. Se reportaron dos contagios nuevos y se acumularon 186, de los cuales 86 se han presentado en Guadalajara, 75 en Puerto Vallarta, 10 en Ocotlán, 10 en Tepatitlán, 2 en Colotlán, 2 en Zapopan y 1 en Ciudad Guzmán. Jalisco sumó 151 defunciones y ayer se reportó que seis mujeres y dos hombres perdieron la vida por contagio de coronavirus SARS-CoV-2. Los casos se han registrado en 26 municipios de la entidad. Jalisco ha descartado 10.295 contagios y se estudian 1.184 casos sospechosos. Además, el número de personas hospitalizadas aumentó a 201, de las cuales hay 150 graves, 22 muy graves y 29 reportadas estables.